Los túneles secretos del lago Titicaca Según relatos contados por nuestros ancestros, la existencia de los túneles secretos del lago Titicaca servían a una civilización antidiluviana, es decir, a una población que existía antes del diluvio universal. Muchos son los que creen que esta civilización era la Atlántida, pero es poco probable, ya que el filósofo griego Platón nunca supo de este continente y muy probablemente cuando enumeró en sus textos las maravillas de esta inusitada civilización, lo hizo con referencias cretenses o tartezas. Pero es evidente la fuerza que la cultura tihuanacota pudo tener en el pasado y que a través de las muchas inspecciones de las profundidades del lago navegable más alto del mundo, se está poniendo en valor cada día más. En la década de los 80, el escritor, investigador de culturas precolombinas con experiencias de viajes y contacto con alienígenas, Antonio Portugal Alvisuri inició esta investigación con sed de conocimiento. Todo comenzó en la Isla del Sol, donde él, junto a su amigo y un poblador, caminaron aproximadamente 45 minutos llegando cerca a la orilla del lago. El poblador le dijo que ahí se encontraba la chincana, que en quechua significa escondite o túnel. Era una tapa de cemento pegada al piso, por lo que ellos, luego de un largo esfuerzo, lograron mover la tapa para así descubrir qué había allí. Antonio sintió un dolor putrefacto. Parecía como si hubieran destapado una tumba. A pesar de esto, ingresó a la chincana. Con una linterna y soga, comenzó a bajar los escalones hasta donde la cuerda terminaba. Él se dijo que para seguir descendiendo necesitaba de un equipamiento profesional, para así encontrar el mayor descubrimiento en América. Por lo que volvió hasta La Paz y comenzó a organizarse para realizar un documental. Una de esas noches, cuando llegó a su casa y se disponía a dormir, dos seres de luz, como él lo menciona, ingresaron a su departamento. Uno de ellos se colocó frente a su cama y el otro optó por agarrar la mano izquierda de Antonio. Una vez realizada esa acción, transmitieron su mensaje, el cual era de que la humanidad no estaba preparada para que conozcan la localidad de la chincana. Antonio menciona que habrá un tiempo determinado para que podamos descubrir estos túneles, ya que por ahora somos personas destructivas. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto el relato de este escritor boliviano? Deja tus comentarios para que yo los lea. Muchas gracias por ver el video. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, que subo un nuevo video cada siete días. Esto fue Dimensión Espectral.